El recuerdo en el que siempre me pierdo Es el de tus ojos brillar Mis secretos que eres el primero Al que quiero yo emocionar Y si yo pudiera saber Que color te gusta mas Que ropa debo mirar Para este día especial Que día puedes Que día puedes Salir conmigo ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? En el espejo En el espejo ya practique ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al día 11 te llamaré Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo? ¿El vestido nuevo? ¡Ya está! ¿Ropa y maquillaje? ¡Ya está! Y una lista de las cosas que podríamos hacer Y a noviembre llegue pronto y preguntar ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? En amistad o en algo mas podemos terminar Y voy a sonreír para aprovechar esta oportunidad Y si todo saliera mal Y si todo saliera mal Tú me animas pa' cambiar A probar las cosas que Yo siempre quise tener ¿Qué día puedes? ¿Qué día puedes? Salir conmigo ¿Te gustaría salir conmigo? En el espejo En el espejo En el espejo Ya practiqué ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al día 11 te llamaré Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo? ¿El vestido nuevo? ¡Ya está! ¿Ropa y maquillaje? ¡Ya está! Y una lista De las cosas Que podíamos hablar Y a noviembre Llegué pronto Y preguntar ¿Te gustaría salir conmigo? Soy la ya no estaré Distinta hoy seré Feliz me sentiré Lo que quería tender En el espejo En el espejo Ya practiqué ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al día 11 te llamaré Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo?